¿Tu perro es muy bueno en casa pero cuando sales a la calle ladra y tira con un caballo? Si es así, estate muy atento a este vídeo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Este es un vídeo extensivo del vídeo que hice ya hace tres semanas que se titulaba Entrena a tu perro para que no tire de la correa. He recibido bastantes comentarios de gente que dice o de seguidores del canal que decís que vuestro perro sale muy nervioso, que ladra a los perros, a las personas que es muy protector durante el paseo. Incluso había un comentario que decía que mi perro tira como un caballo. Deciros que cuando el perro sale de esa manera, por muchas técnicas que hayáis aprendido en cualquier vídeo, incluso con un adistrador profesional, probablemente no os va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante y es el estrés. Cuando un perro está estresado, cuando un perro está desbordado a nivel emocional, a lo mejor es estrés, miedo, ansiedad... Pueden haber ahí una serie de factores emocionales, fisiológicos que hagan que tu perro, a pesar de que estés implementando, aplicando bien las técnicas que hayas aprendido en algún sitio, puede ser que él no sea capaz de resolver bien todo lo que le estás explicando en base a las técnicas que estás implementando, porque no es capaz. Y esto, fíjate una cosa, si tú estás súper estresado, súper estresado, te sientes amenazado por lo que sea, ¿verdad que te va a costar mucho aprender algo nuevo? O incluso si estás en pánico o tienes un ataque de ansiedad, aquí no vas a poder hacer unos ejercicios en medio de la calle de gimnasia, por ejemplo, por decirte algo. No puedes, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el estado emocional de nuestro perro. Y es por eso que se habla tanto últimamente, en los últimos años, de gestión emocional, de regulación emocional, de procesos de reducción de estrés. Si estás en esta situación en la que, oye, he probado técnicas y no me funcionan, el perro sigue tirando, pero veo que ladra muchísimo cuando aparece una persona, cuando aparece una bicicleta, cuando aparece un caballo, cuando aparece lo que sea, probablemente lo que tienes que centrarte es en técnicas de reducción de estrés. Es una cosa compleja, voy a intentar ayudarte a través de este vídeo. Tienes que trabajar con ejercicios que le permitan a tu perro desconectar del ambiente, del entorno, de esas cosas que le llaman tanto la atención, lo pone nervioso y que pueda conectar contigo. Esto se hace en los programas de reducción de estrés a través de ejercicios que tienen que ver con que el perro esté concentrado. Y esto lo tienes que hacer progresivamente. No puedes irte al ambiente, al sitio donde más nervioso se pone tu perro y empezar a trabajar esto, sino que has de ir progresivamente, de menos a más, de menos intensidad ambiental a más intensidad ambiental, pero que sea capaz de concentrarse en algo. Porque el cerebro, pues lógicamente, tiene varias áreas, tiene varias estructuras, tiene varias regiones que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Hay un área, es el sistema límbico, es donde se gestionan las emociones. Entonces, cuando se gestionan emociones, como por ejemplo el miedo, la parte racional, la parte consciente, la parte en la que tanto perros como personas nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y somos capaces de tomar las decisiones concretas, voluntarias y concretas, no funciona, ¿no? Está anulada por esta parte, por el sistema límbico, por la expresión emocional, ¿no? Esto, si yo tengo mucho miedo, estoy en pánico, no puedo razonar bien, ¿no? Mi sistema cognitivo, pues, está muy, muy amortiguado, está prácticamente desactivado y tengo esa reacción, ¿no? Que al final las emociones, pues, son esto, ¿no? Son unas reacciones muy fuertes que no pensamos, son, pues, involuntarias, ¿no? Yo no decido, pues, ahora me voy a poner triste, ahora me voy a poner contento, sino más bien es por factores ambientales, factores exteriores que me hacen, ¿no? Que se exprese mi emoción en los perros pasa igual, ¿no? Entonces, tú tienes que entrenarlo a que utilice estas capacidades atencionales que tienen que ver con actividades de paso cortical en el neocórtex que van a hacer que esté concentrado mientras está haciendo esa propuesta que tú le haces, que pueden ser ejercicios de conectar contigo en el canal. Hemos explicado a veces cómo conseguir que el perro te mire, le dices, mira, y conecta contigo y desconecta el entorno, por ejemplo. Esto es un ejercicio que es muy, muy, muy interesante. Busca en el canal, tengo varios vídeos que hablo de esto, que te enseño paso a paso incluso cómo hacerlo y lo que te quería decir es que entonces cuando el perro está, o las personas estamos llevando a cabo actividades o tareas de paso cortical que implican concentración, que implican toma de consciencia, digamos que actúan como amortiguador del sistema emocional. Entonces, bueno, por un lado vas a tener que trabajar bien esto. Ahí puedes incluir incluso estos ejercicios, esas técnicas de no tirar de la correa, pero con estimulación ambiental muy, muy, muy moderada, ¿de acuerdo? Las técnicas de manejo de correa que explicamos en muchos vídeos, que expliqué en el vídeo este anterior, de tres semanas atrás, también te van a ir muy bien, pero necesitas sobre todo haber hecho esto, que es el programa de reducción de estrés. Entonces, ahora vamos a seguir hablando del programa de reducción de estrés, pero déjame abajo en los comentarios, por favor, si crees que necesitas ayuda, que te explique de otra manera lo que acabo de explicar. Si hay algo que no entiendes, déjamelo abajo en los comentarios y miraré de responder o incluso de hacer un vídeo nuevo, ¿vale? Algo muy importante, siguiendo con esto, que aprendas a interpretar su lenguaje corporal, porque fíjate que antes de reaccionar, antes de empezar a ladrar, tu perro seguramente hace alguna expresión o alguna microexpresión y ese es el momento de que tú hagas alguna técnica de manejo de correa para romper lo que se dice, romper el foco. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy lento, pero yo voy paseando, soy un perro, voy paseando por la calle, veo un estímulo que me llama la atención, que me va a hacer ladrar y lo primero que hago es esto, y luego ladro. Pues a lo mejor sí, en ese momento, cuando tú veas que el perro ya para la atención, hace el foco, le has de redireccionar. Hay diferentes técnicas para redireccionar. Hemos dicho la técnica esta del mira, que es que le has enseñado que cuando dices mira, te mira a ti, en vez de mirar lo que le llama la atención, sería un redireccionador que se llama verbal. Luego tenemos redireccionadores de correa, que son las técnicas de manejo de correa, que cuando ves que se enfoca, te lo llevas suavemente hacia otro lado para que no vea ese estímulo que lo hace reaccionar. Entonces es muy importante que detectes el lenguaje corporal de tu perro para poder anticiparte. Todas estas técnicas de manejo, los redireccionadores, los tienes que trabajar aislándolo, como te he dicho, de esos ambientes, de esos entornos ambientales en los que tu perro se ve amenazado, en los que tu perro empieza a ladrar de esa manera o a tirar como un caballo porque está poseído por alguna emoción, por la ansiedad, por lo que sea, por alguna respuesta psicofisiológica. Mientras entrenas estas técnicas que acabo de describirte, tienes que aislarlo de estos entornos, de estos estímulos, entonces solo puedes hacerlo de dos maneras, que se me ocurra a mí, que básicamente es no llevarlo a sitios donde se van a encontrar estos estímulos mientras paseas y otra técnica sería jugar con las horas en las que sacas a tu perro. Si, por ejemplo, tu perro tiene problema de que reacciona cuando ve perros, por decir algo, que es lo más frecuente, pues no te vayas a las 7 de la tarde, que es cuando más perros hay, no salgas a la calle a esa hora con él y menos no vayas a las 7 de la tarde a un centro, a un parque recreativo de para perros, a un pipi-can, que se llama por aquí en España, ¿no? Juega con estos dos. Ah, claro, es que yo tengo que sacar. Esto es temporal porque mientras, mientras tú trabajas estas técnicas que te he explicado del programa de reducción de estrés, lo que vas a hacer es sacarlo a otros sitios aislados, igual puedes coger el coche, si tienes coche, cargarlo en el coche y llevártelo a un sitio más apartado donde sepas que las posibilidades de encontrarte un perro son muy pequeñas, ¿no? De esta manera, tu perro se va a ir tranquilizando, esos momentos los puedes utilizar para ir trabajando con las técnicas y una vez sepáis hacer los dos las técnicas, tanto él como tú, te vas a ir a entornos, no con mucha estimulación, con poca estimulación, a probar las técnicas y una vez estas técnicas funcionen y el perro ya no tira tanto, ladra menos, va más relajado, vas a ir empezando a lo que decimos los entrenadores, a aumentar el criterio de dificultad, o sea, a salir a llevarlo a otros sitios donde la estimulación es mayor. Sé que todo esto es bastante complejo, realmente yo te recomendaría si estás en este punto que no dependas solo de vídeos de YouTube, de hecho, los vídeos de YouTube te compliquen porque vas a empezar a ver un profesional que te explica una técnica, otro que te explica eso, que te explica otra, al final vas a tener un batiburrillo de técnicas en la cabeza y te vas a hacer un lío, pero sí que es verdad que necesitas ayuda profesional, si estás en este punto probablemente tú solo no puedas solucionar el problema. También te diría que te des una vuelta por mi página web, por aquí arriba te estoy dejando el link y mírate la parte de reactividad porque vas a entender mucho mejor todo lo que te estoy explicando, vas a entender más cosas, ahí también verás cómo puedo ayudarte mejor, así que como te he dicho el link está por aquí arriba, para todos los que estáis interesados en recibirme ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona aquí en España en la tarjeta por aquí arriba os dejo toda la información, también os la dejo abajo en la descripción, te agradecer mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. Chau. ¡Gracias!